La última canción que grabó Freddie Mercury y no pudo finalizar. En el año 1991 y a pesar de tener su salud muy deteriorada por el SIDA, Freddie Mercury decidió continuar haciendo música hasta que su cuerpo no pudiera sostenerlo más. Es así que logró completar la grabación del álbum Inuendo y luego comenzó a grabar más y más canciones, a pesar de que las sesiones de grabación no podían durar más de dos horas ya que su cuerpo no lo toleraba. En los estudios de Townhouse de Londres, Freddie junto a Queen comenzaron a grabar Mother Love, una canción compuesta por Freddie muy emocional que habla sobre la pérdida y el amor, sobre todo el amor materno. A pesar de su enfermedad, Freddie todavía pudo entregar una increíble y conmovedora actuación vocal. Sin embargo, faltando poco para completarla, Freddie decidió interrumpir la grabación para continuarla otro día ya que se sentía muy débil. Lamentablemente, Freddie no pudo volver a los estudios ya que al poco tiempo falleció. Sus compañeros de banda finalizaron la canción años después, incluyéndola en el álbum Made in Heaven. La estrofa final que Freddie no llegó a grabar fue completada por una desgarradora voz del guitarrista Brian May.